Hoy me voy a enamorar, hoy me enamoré, hoy me enamoré, hasta ser, no es tu amor de mí. Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal, que a mí me tiene mal. Y no sonreía, seguro sabía, lo que a todos nos iba a pasar. Esta es mi forma de decírtelo, de donde tú me digas hoy, no hay un lugar.